En el vídeo de hoy se muestra cómo realizar el cambio del filtro de habitáculo, en este caso de un asadeiro dobre cabina, modelo 2017. Es recomendable cambiar el filtro de habitáculo una vez al año, ya que mantener limpio este filtro disminuye el consumo de combustible y, por sobre todas las cosas, protege nuestras vías respiratorias de todos los ácaros y partículas de polvo que se quedan atrapadas en él. Para realizar el cambio es conveniente abrir la puerta del acompañante, para que resulte más cómodo el trabajo. Debajo del torpedo, del lado del acompañante, se encuentra el filtro. Debajo del torpedo, como se dijo, se encuentra la tapa con dos tornillos. Con un tubo de 6 milímetros, desenroscar los dos tornillos que fijan la tapa, en cuyo interior se encuentra el filtro del habitáculo. Deslizar hacia abajo con cuidado la tapa, cuidado por el polvillo que pueda caer. retirar de laución. No, siénteme tomo el filtro nuevo, y colocarlo según las indicaciones impresas en el mismo la mayoría de los filtros que se compran llevan impresa una flecha que ayuda a la colocación y que garantiza la correcta circulación del aire a través del filtro introducir el filtro nuevo con cuidado hacia arriba debe deslizarse fácilmente una vez introducido el filtro colocar la tapa en su lugar y atornillar los dos tornillos bien como pudieron observar en el vídeo reemplazar el filtro del habitáculo de un vehículo en este caso un asadero es bastante sencillo y es algo que podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de llevarlo a un service si te gustó el vídeo y te ayudó te pido que me des un like y te suscribas al canal muchas gracias y hasta el próximo vídeo chau chau